Minirey, pues acaba de terminar un gran partido, un gran encuentro, lastimosamente pues no se llevan la victoria. Mira, pues al día de hoy, claro, estaba como que el equipo nervioso, estuvimos viniendo a entrenar y lo estuvimos haciendo muy bien, yo creo que era como parte del nervio, o como que sentíamos como que si metíamos alguna falta, si entrábamos fuerte, sentíamos como que nos podían amonestar, ¿no? Pero sí estaba como que el nerviosito por ahí, como entrar, porque no es lo mismo entrenar a jugar ya profesionalmente como lo estamos haciendo el día de hoy, como lo hicimos con la alcaldía Cuctemo, que juegan muy bien, la verdad. ¿Qué esperan lucharte para este torneo? Pues ganar, ganar, porque todavía nos quedan dos partidos más en donde primeramente, Dios, eso los tenemos que ganar, ya es como por ética profesional y reglamentariamente tenemos que ganar esos dos partidos para podernos irnos a catar con el embajador Mohamed Harabi. Como lo comentaba, era dos a tres caídas y pues bueno, esta fue la primera caída, lastimosamente pues se pierde, ¿no? Pues se pierde, pero se perdió una batalla, mandó la guerra y vamos a echarle con todo. El día de mañana tenemos el otro partido, yo creo que vamos a venir más, como que más concentrados, porque el día de hoy estuvimos así como un poco desconcentrados, desacoplados, pero esperamos en Dios que mañana sí le vamos a dar con todo. Perfecto, pues les deseamos mucho éxito y cambiando de tema un poco lo luchístico de Mini Rey Misterio, por ahí vimos un video con el señor Rey Misterio, ¿nos podría comentar algo al respecto? Ah, claro que sí, no, pues todo el mundo está confundidísimo, ya que yo a raíz de toda una carrera que de casi 30 años, como octagoncito, que ustedes muy bien saben, se hizo el cambio de nombre nada más, actualmente sigo luchando como octagoncito, pero el nombre de Mini Rey Misterio, obviamente llegamos a un acuerdo con el señor Miguel Ángel López Díaz, que es Rey Misterio, y yo creo que no todo el mundo está enterado que ese nombre ya me pertenece por derechos y todo, ya que llegamos a un muy buen acuerdo y puedo usar el nombre aquí en México y en cualquier país del mundo, de lo cual yo soy ahora el dueño del nombre de Mini Rey Misterio. ¿Había alguien más utilizando este nombre o por qué se quiso dar la aclaración? No, mira, se da la aclaración para que todo el mundo y los promotores no se confundan, que piensen que el señor Rey Misterio es el que me promueve o el que me vende en el aspecto luchístico, pero claro que no, yo soy dueño de mi propio patrón, yo soy dueño del personaje ahora de Mini Rey Misterio y puedo hacer con él en cuestiones de marcas, de patrocinios, de lucha libre profesional, todo es conmigo. Perfecto, pues muchas gracias y te deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias a ustedes por la entrevista y un saludo muy especial a todos los que nos siguen esta página.